Hola chicos, ya estamos a jueves y hoy os quiero traer un vídeo hablando un poquito sobre la gran polémica que se ha creado con el programa Vaya Fauna la verdad es que yo no he sido espectadora del programa porque no soy muy dada a programas así y porque tenía, bueno, tenía otra serie en esos momentos que me gustaba muchísimo más entonces quiero hablar un poquito sobre el vídeo que ha grabado Fran Cuesta o Fran de la jungla y la contestación que por ejemplo he visto yo que se ve que le ha dado Soraya que trabaja en el programa bueno pues para una persona como Fran de la jungla yo creo que es algo súper normal que cuando ve programas así en los que los animales salen haciendo algo gracioso o divertido o simpático o extraño digamos para su condición de animal entiendo que para todos sea un poco impactante y que nos llame la atención pero creo que cuando lo que hacen es entrenar y entrenar y entrenar y entrenar a esos animales para que acaben logrando hacer eso es lo mismo que toda la gente que se queja de lo duras que son los entrenamientos y la vida de los animales de los circos o de animales incluso a veces en parques tipo zoológicos o parques especializados en ciertos animales es decir, vamos a ver, para que esos animales realicen las acciones que están haciendo en el programa no es un... te levantas un día y de repente ves que tu perra ha cogido una trompeta y se ha puesto a tocarla no, o sea, hay animales que es verdad que... no sé, así porque sí muchas veces hacen cosas que decimos, ostras, que graciosa, que simpática porque les nacen así pero hay otras que son a base de entrenamientos y es a base de entrenamientos duros de pegarles, de dejarlos a veces sin comer o sea, de hacer cosas muy estrictas con ellos para que ellos acaben entendiendo digamos, razonando, pues se podría decir que si queremos, o sea, si él quiere que se porten bien con él tiene que hacer esto porque si no, pues va a recibir un palo o le van a quitar la comida o miles de prácticas inhumanas, creo yo que son que llevan a cabo con los animales entonces, por eso es algo que a mí no me gustan esos programas no me gustan porque creo que ver a un oso tocar la trompeta puedes decir, madre mía, que impresionante sí, pero, ¿cómo ha llegado ese oso a entender que debe tocar la trompeta para que la gente se ría? o sea, esto es el circo luego la gente sale diciendo, ay pobrecitos, los tigres, los elefantes y, claro, y estos que están aquí en un programa de televisión donde sus dueños están ganando un dinero a costa de sus animales a costa de ese circo que han montado o sea, creo que no es para nada las personas que queremos a los animales creo que no es para nada de nuestro estilo pero para nada y bueno, respecto a la reacción de Frank creo que no ha dicho nada malo o sea, es una persona que adora a los animales que vive por los animales que su vida gira alrededor de los animales su vida y la de su familia pero él ha dado su versión lo que él sabe que pasa para que estos animales lleguen a hacer esas cosas o sea, te está abriendo los ojos está haciendo ver el, digamos, detrás del telón para que sepas cómo llega ese oso a tocar esa trompeta entonces creo que no ha dicho nada malo ha dicho la verdad lo que pasa es que a veces la verdad nos duele y ver que le han tenido que pegar o que le han tenido que hacer barbaridades al animal para hacer lo que a nosotros nos hace gracia pues muchas veces nos hace sentir mal y nos hace reflexionar y es lo que él quería entonces me parece muy feo por parte de presentadores, colaboradores etc, personas de esa cadena de ese programa de lo que queráis, como queráis decirlo me parece muy feo por su parte que no sepan reconocer que es verdad que es una pena y es lamentable que muchas veces sí que se tiene que hacer todo eso todo ese detrás del telón para lo que hay delante del telón pero me parece que la contestación que le ha dado Soraya la cantante respecto al vídeo que dice que ella no va a ver ese vídeo que ella adora a los animales y que entiende digamos la postura pero que no va a ver ese vídeo porque parece que Fran lo está haciendo para promocionar lo de su mujer ahí me parece feo o sea dañino ha sido a hacer daño a molestar y a poner la pinchita digamos donde está la herida entonces creo que esto hay que centrarse hay que dejar la polémica atrás de familias y todo eso y hay que centrarse en los animales yo soy fiel seguidora de decir que no hay que ver ese programa pero bueno cada uno yo respeto que cada uno haga lo que quiera pero todos debemos saber lo que hay también detrás entonces no es nada malo que nos abran los ojos y luego nosotros ya decidiremos que ver o que no ver así que nada esta es mi opinión espero que me dejéis por aquí abajo las vuestras si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones no pasa nada si queréis suscribiros somos 406 si no me equivoco le dais al botoncito que pone suscribirse y yo estaré encantada con vosotros de verdad muchísimas gracias y de verdad si tenéis cosas que contar que decir vuestra opinión si habéis visto el programa si no lo que sea lo que penséis aquí abajo eso sí por favor con respeto y sin ofender porque si hay mensajes ofensivos los voy a quitar así que nada un besito y muchas muchas gracias por ver el vídeo hasta luego